El gobierno mexicano llegó a un acuerdo con los antiguos empleados de la extinta Aerolínea Mexicana de Aviación para comprar la marca de la compañía por 815 millones de pesos, unos 48 millones de dólares aproximadamente, e inyectarle unos 4 mil millones de pesos para ponerla a volar posiblemente en diciembre próximo, anunció este jueves la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Para lograr justicia a 7 mil 407 trabajadores y trabajadoras de Mexicana de Aviación, pilotos, sobrecargos, personal de tierra, trabajadores de confianza y jubilados lograron un consenso para vender las marcas de Mexicana de Aviación al gobierno de México, permitiendo con ello que retome el vuelo la línea aérea que será de todas y todos los mexicanos. La nueva Aerolínea del Estado operará 20 rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, que actualmente se construye en Tulum, Quintana Roo. La nueva Mexicana de Aviación tendrá 20 rutas a Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Campeche, Chetumal, Mérida, Puerto Vallarta, Ixtapas y Guatanejo, Cozumel, Los Cabos, Hermosillo, Ciudad Juárez, Villahermosa, Huatulco, Oaxaca, Acapulco, Mazatlán, La Paz y León. Con información para Hora Tabasco Noticias, Fabián Fernández.